Muchas personas complementan su alimentación con multivitamínicos. No estamos opuestos a ello, pero usted tiene que tener en cuenta que lo que usted come es lo más importante. Que muchos de esos nutrientes, de esas vitaminas, minerales que están en los suplementos, usted lo puede obtener en su dieta equilibrada. Por eso es tan importante siempre tener esta dieta equilibrada porque vamos a tener las vitaminas, los nutrientes, minerales necesarios. Ahora bien, abusar de ellos también es un problema. Un ejemplo que le puedo poner es el calcio. Cuando tomamos demasiado calcio, se ha demostrado en estudios que pueden adherirse a las paredes de los vasos sanguíneos y producir infarto agudo de miocardio en exceso. Pero bueno, también el calcio, recuerden que puede producir piedras en los riñones. Personas que siempre padecen litiasis renal tienen que tener cierto control con el uso de calcio. Entonces, si recomendamos los multivitamínicos cuando las personas están, ustedes saben, en situaciones especiales. Por ejemplo, una embarazada es obligatorio que tiene que tomarlo. Personas de más de 60 años o 65 que no, sobre todo adultos mayores, que no los sacamos al sol, que no tienen algunas vitaminas, pues necesitan probablemente los multivitamínicos porque no lo adquieren totalmente en la dieta. También deportistas, personas que tienen estrés crónico porque el estrés, aunque ustedes no lo crean, aumenta las necesidades de B6, B5, vitamina C. Yo digo una expresión, bueno, queman esas vitaminas rápido por el estrés crónico en que viven. Entonces, por eso es importante que los multivitamínicos lo usemos de manera racional cuando son necesarios. Los multivitamínicos siempre pueden asesorarse de la mano del médico porque hay dos tipos de vitaminas, la liposolubles y la hidrosolubles. Quiere decir esto, una se disuelven en agua, otra en grasa. Y las que se disuelven en agua se pueden eliminar el exceso rápidamente por el riñón. O sea, usted tomó más de la cuenta y se va esa vitamina en la orina. Pero con las liposolubles hay cierta fijación en el organismo o almacenamiento que a veces no es favorable. Por eso es importante valorar cuando vamos a usar los multivitamínicos. Gracias.